¿Te gusta la bisutería y buscas llevar tus creaciones al siguiente nivel? Este kit incluye 5 pinzas profesionales en acero inoxidable con mangos ergonómicos y antideslizantes, perfectos para crear piezas de bisutería con alta precisión. Las pinzas están diseñadas para ser más ergonómicas y precisas al momento de realizar tus accesorios con los insumos de Karol. Sin duda estas pinzas se adaptan a tu necesidad, sin dañar tus insumos y obteniendo resultados más profesionales gracias a su precisión y ergonomía.